Antes de comenzar, quiero agradecer a Franco Presenda por la miniatura de este y muchos otros videos. Sus redes sociales y las mías estarán debajo en la descripción. Si quieres que te mencione al inicio de cada video, ya puedes ser miembro de nivel diamante. La película de hoy me la han recomendado quizá desde 2015, cuando en este canal apenas estábamos comenzando a hablar de películas. Sin embargo, en pos de hablar de otras cintas que habían llamado más mi interés, la he estado posponiendo hasta el día de hoy. Megan is Missing es una de esas películas que en su momento causó mucha controversia, desde los que decían que tenía un mensaje oscuro hasta los que decían que tal mensaje no existía y que no era más que una película shock value. Hoy, como existen dos posturas en la vida, la equivocada y la mía, revisaremos esta película. De manos de Michael Goy, quien se ha centrado más en series de televisión, se nos ofrece uno de los mockumentary más mencionados incluso a día de hoy. Vayamos a darle un vistazo. Advertencia, el siguiente contenido contiene spoilers e imágenes no aptas para todo público, así que a llorar a otra parte. Como es ya costumbre, comenzamos con una leyenda de que la película está basada en hechos reales para pasar a las imágenes de dos amigas, la de amarillo es Megan y la otra chica es Amy. Nos cuentan que el 14 de enero del 2007, Megan desapareció y... Un momento, ¿14 años? Uy sí, ya está muy creíble. Salvo que ahora 14 años es equivalente a aparecer de veintitantos, lo dudo un poco, pero bueno. Es a partir de acá que con base a videollamadas, porque todos grabamos nuestras llamadas, videos de computadora, entre otros materiales, nos dan el contexto de lo que pasó con las dos chicas. Tras mostrar el título de la cinta, viajamos al martes 2 de enero del 2007, 12 días antes de la desaparición de Megan, donde nos muestran a grosso modo las diferencias entre ambas chicas, siendo Amy más recatada y conservadora, ni siquiera maquillándose, y Megan que en resumen... Dos días después, a través de una videollamada que fue grabada por Dios, nos muestran más sobre Megan, siendo esta una chica que suele pagar sus drogas con sexo, y vemos a otro sujeto que ni en esta vida ni en la anterior, tiene la edad de las chicas que vemos. También, gracias a escenas en pantalla, vemos que la relación de Megan con su madre es caótica, su padre no está con ella, y los amigos con los que se frecuenta, más que apoyo, son distracciones de su vida de mierda, siendo que Amy es la única persona que se interesa genuinamente por ella. El cumpleaños de Amy se aproxima, por lo que Megan quiere invitarla a la fiesta de un tal Ben, y pese al rechazo de este, y las otras amigas de la chica ya que catalogan a su amiga de fea, gorda y aburrida, claro porque la chica de ojos azules, piel de porcelana y nada gorda es considerada todo eso, comienzo a pensar que esta película tiene un problema de casting. En fin, todos acceden a invitar a Amy, pese a no estar en la misma onda que todos, y todo gracias a que Megan acepta darle un buen pago a Ben ese día. El día de la fiesta, todo va como podrías imaginarte, Megan tragando niños crudos, Amy termina ebri y vomitando sobre el cabello de un par de chicas que estaban besándose, en fin, en resumen, se gana el odio de todos los amigos idiotas de Megan. Después de eso, las chicas tienen una extraña conversación sobre cómo es chupar un pito y la primera experiencia de Megan a los 10 años con un consejero en un campamento de verano. Esta escena es, bueno, demasiado descriptiva, por lo que, aunque sirve para hacer creíble la amistad entre estas dos debido a lo casual de la conversación, no deja de parecer un relato digno de Wattpad. Tras ser descubierta por su madre, Megan expresa que quiere irse de su casa, trazando ambas el plan de escaparse juntas a Texas. Después de eso, vemos la grabación del inicio que proviene de la cámara que el padre de Amy le dio por su cumpleaños y ambas deciden hacer una entrevista, comenzando por Megan que admite una serie de cosas que explican su comportamiento. Su padre real está desaparecido, su padrastro que está en la cárcel que abusaba de ella desde que tenía 9 años por 2 años y cuando su madre se enteró, esta la culpó a ella de enviar a su marido a prisión, lo que nos sirve para reforzar la amistad entre estas dos chicas y nos explica por qué Megan es tan fácil en cuanto hombre se refiere, buscando la falta de amor a través del sexo con ellos. Poco después, el 13 de enero, gracias a la sugerencia de una de sus amigas, Megan entra en contacto con un tal Josh quien hace videollamada con ella, solo que sin prender su cámara porque supuestamente su hermano la descompuso, pero diciendo después que su perro lo hizo. Al final invita a Megan a una fiesta a la que esta termina por aceptar y es aquí donde nos presentan a Josh como un individuo naturalmente carismático pero también mentiroso desde los primeros minutos, lo que salta la alarma desde que tienen el primer contacto. También es aquí donde indirectamente Amy conoce a Josh gracias a Megan que le avisa que se encontrará con él en la fiesta y poco después, esta le dice que el chico nunca se presentó dejándola plantada. Ambas hacen planes para ir al cine, pero antes de eso, esta habla de nuevo con Josh quien le dice que sí estuvo en la fiesta describiendo incluso lo que la chica llevaba puesto y quedan de verse después de que esta vaya al cine con su amiga. La chica queda encantada con el tipo y le dice a Amy que antes de verse con él, lo conozca por videollamada. Hablan un rato, Amy se va y Megan sale de su casa para verse con Josh detrás de un restaurante. Debes tener miedo, mucho miedo. Al día siguiente, la chica no se presenta a clases por lo que Amy comienza a buscarla con sus amigos pero ninguno es de ayuda. Al hablar con Josh, este incluso menciona que ella nunca se presentó a la cita. Es entonces que la desaparición de Megan se vuelve un caso mediático, donde se presenta a la chica como estudiante modelo, a su mierda de madre como una persona que la ama y a sus amigas de fiesta como si fuesen sus mejores amigas. Tras la revelación de una grabación donde se ve a Megan siendo llevada por un extraño hombre, por cierto, me habría encantado ver esta noticia. Tras ser el video revelado, Amy le pregunta a Josh si se trataba de él, por lo que este lo niega mientras que le dice a la chica que es tonta, fea, que nadie la va a querer por gorda. Insisto, la chica de ojos azules, piel de porcelana y nada gorda. En fin, debido a ello el 19 de enero, dos semanas después de la desaparición de Megan, Amy declara que esta hablaba con un tal Josh comenzando una investigación hacia él. Conforme los días pasan, Amy realiza un video diario, idea con la que juega antes de la desaparición de su amiga y una de las chicas que se juntaba con Megan le dice que se vaya de un restaurante, ya que le echa la culpa de la desaparición de su amiga y como detalle curioso, la amiga que la corre fue quien la puso en contacto con Josh en primer lugar. Después de eso, nuestra chica visita un puente con el que solía ir con Megan, donde nos muestra su oso de peluche favorito que esconde en el lugar, mientras que a la distancia un hombre observa. La noche del primero de febrero, Josh amenaza a Amy por videollamada. Después de una penosa recreación transmitida por televisión, nos cuentan que el 4 de marzo de 2007, meses después de la desaparición en un sitio web de fetichismo, imágenes de quien parecía ser Megan en extrañas poses dignas de un video de Marilyn Manson, aparecieron, pero que estas no fueron mostradas al público previamente. Regresando un mes al pasado, el 4 de febrero, Amy vuelve al puente de antes pero sin encontrar a su oso de peluche y Josh la secuestra. Ahora son dos chicas las desaparecidas. La búsqueda de Amy continúa hasta que el 12 de marzo, la cámara de la chica es encontrada en un bote de basura. Dentro de ella se encontraba una grabación de 20 minutos con los últimos días de vida de la chica. Comenzando aquí, una serie de imágenes donde ella es abusada, golpeada y maltratada por el tal Josh, dentro de lo que parece una especie de calabozo de tortura que haría mojarse a los tipos de hostal. Realmente estas secuencias funcionan, no solo por lo salvaje de las mismas en las que, pese a no ser explícito siempre, al ser Amy un personaje con el cual es más fácil empatizar, estas imágenes se vuelven mucho más crudas. Tras mucha tortura, Josh le dice a Amy que se mete a un contenedor y ah, hola Megan, pero obviamente esta no desea entrar así que es forzada por el hombre. Cortamos ahora a una secuencia bastante larga donde vemos al tipo cavar por largo rato mientras Amy suplica por su vida tanto como puede, pero este no le importa y entierra el contenedor hasta que no escuchamos los llantos de la menor. Entonces terminamos la película con un video de ambas chicas hablando de lo que les gustaría hacer en el futuro y sobre cómo sería el hombre ideal para Megan. Megan is missing es una buena película, no perfecta, pero si buena. Antes de hablar de sus virtudes que son efectivas para lo que cuenta, hablaré de algunos defectos que son menores y no tan remarcables como los demás. Comenzando por el más obvio y uno de los que más destaque, el tema del casting, sobre todo las actrices de Megan y Amy que no encajan muy bien con los papeles que supuestamente están representando. Me explico, Megan es una chica perdida en todos los sentidos. Su madre la odia y la culpa del encarcelamiento de su padrastro que abusaba de ella, tenía fiestas donde las drogas y el sexo eran lo que más abundaba, pero al ver el rostro de la chica, queda claro que esta y muchos otros personajes ni de pedo tienen 14 años. Una cosa es tener el rostro desgastado por el tipo de vida que tienes y otra muy distinta parecer de 20 y tantos años cuando se supone que tienes 14. Y este problema de edad pasa incluso con las amigas siesteras de Megan, que no parecen tener la edad que supuestamente tienen y este detalle por más pequeño que suene resta verosimilitud al personaje de Megan que tiene 14 años cuando en realidad ¿por qué tiene esta edad? La chica claramente podría tener 18 y la historia funcionaría del mismo modo, y eso teniendo en cuenta que la actriz si tenía esa edad al momento de filmar la película en 2006. Sin embargo, hay un detalle que quizá explique esta situación. Es innegable que uno de los puntos en los que más se centran en la película con estos adolescentes libertinos es la vida que llevan, sobre todo con la sexualidad desatada y las drogas a mansalva. Esto llega a tal punto en donde tenemos una escena con Megan y Amy donde esta relata su primer oral, el cual es explicado tan a detalle que parece escrito por un fetichista. Y teniendo en cuenta la edad de nuestras protagonistas, indudablemente esto despierta el morbo del espectador. Además, esta escena se entiende que trata de aportar sobre lo terrible que ha sido la vida de Megan, pero ni el tono de la escena ni los comentarios de Amy ayudan a que este momento pueda ser tomado en serio y tal y como ya dije, termina volviéndose una especie de relato morboso que explota la sexualidad de nuestras chicas principales de manera muy gratuita, lo cual suele suceder con gran parte de los primeros minutos de esta cinta. Como ya mencioné, otro personaje que sufre debido a los problemas de casting es Amy, quien supuestamente es catalogada de aburrida por no ir a las fiestas antes mencionadas y no encajar en esos ambientes, pero que sumado a ello se le agrega el factor de ser supuestamente la menos atractiva de la escuela además de gorda. En este aspecto creo que ni siquiera es necesario mencionar por qué estas características no corresponden para nada con la actriz. Claro, la belleza puede ser algo completamente subjetivo, pero insisto, la chica de ojos azules, piel blanca como porcelana y en general con casi la misma complexión de la mayoría de las chicas que vemos, ¿es lo anteriormente mencionado? En definitiva no. Esto parece una especie de añadido último minuto para darle algo de profundidad al personaje, pero a fin de cuentas no corresponde ni con las características de la chica que vemos y que es la antítesis de Megan y sus amigos, es decir, una chica privilegiada siendo su único defecto el no encajar con el ambiente de sus compañeros que la tachan de aburrida, lo cual sí funciona para explicar por qué la odian, pero el físico, no, no funciona por esta característica. Una vez dejado esto de lado, es verdad que no arruina la película, sino que hace que se pierda cierta verosimilitud, así que es momento de hablar de las cosas que esta película hace bien. Mencioné que Megan y Amy son la antítesis de cada una, de buenas a primeras, esto podría resultar en que su relación funcionase como algo forzado, pero si algo hace bien esta cinta es la relación de amistad entre estas dos chicas, que queda claro que se complementan muy bien. En el lado de Megan, Amy es su única verdadera amiga y de hecho, es la única persona que se preocupa genuinamente por ella, puesto que su madre es un suplicio para ella y los amigos con los que va a fiestas son eso, personas con las que va a fiestas y que promueven la superficialidad del bienestar temporal que representan el sexo y las drogas, pero en momentos más íntimos, Amy es su verdadera amiga. Mientras que en el caso de Amy, las cosas son menos claras, pero entendibles del mismo modo, ya que como se ha demostrado, todos los chicos en onda la rechazan, siendo Megan no solo la única amiga que tiene y que se ha acercado a ella, sino que es todo lo que ella piensa que es genial, admirando incluso a su amiga por ser tan extrovertida y por la capacidad que tiene para conocer chicos, tema al que Amy la compleja, pues cree que ningún chico se acercará a ella, claro la chica con las facciones más dulces de toda la cinta. En fin, esta dinámica que ha permitido que ambas se relacionen, es lo que hace creíble que Amy busque a Megan por tanto tiempo, llegando incluso a arriesgar su vida al delatar a Josh y las mismas virtudes del personaje sumado a su actitud más bien inocente, permite que las escenas finales de la película que son también las más brutales, se sientan mucho más crudas de lo que son, pues como dije, Amy es un personaje con el que es más fácil empatizar. Ojo, sin demeritar a Megan que también tiene algunos elementos para preocuparse por ella, pero es verdad que la historia es contada desde el punto de vista de Amy una vez desaparece su amiga a la mitad de la película. También, aunque esta cinta no tiene un mensaje como tal que invite a la reflexión, es verdad que sí tiene comentarios interesantes dirigidos a los medios de comunicación. Esto representado a través del círculo mediático que vemos en pantalla que llega al extremo de realizar una penosa recreación de los hechos, que aporta poco y nada a la investigación de Megan, y que al final son los que terminan mostrando información que no deberían mostrar. Esto con la información brindada por Amy acerca de Josh, que en una investigación seria debía mantenerse en privado y no ser mostrada en los medios. Pero ante el circo antes mencionado, estos no pueden evitar seguir lucrando con el caso. También la tergiversación de la información con los maestros declarando lo gran alumna que era Megan, su madre supuestamente preocupada por ella y sus amigas superficiales mostrándose como sus mejores amigas de toda la vida, pero nunca haciendo nada por aportar al caso verdaderamente. Como dije, más que mensaje es un comentario al respecto. En general, Megan is Missing es una buena película. Pese a los problemas antes mencionados y a que algunas escenas no se justifican del todo como parte de lo que vemos, con esto me refiero a las videollamadas que supuestamente fueron grabadas y que nos muestran la interacción entre algunos personajes y las tomas de cámara web que no quedan del todo verosímiles, pues quién carajos graba con su webcam 24-7, además de grabar todas sus llamadas por teléfono. Es más, ¿cómo consiguieron las grabaciones de videollamadas y teléfonos? También otra cosa que no me convence de la película es que supuestamente fue filmada en 2006, ya que, bueno, en esos años no había teléfonos para hacer videollamadas en las calles, a menos que salgas con tu laptop cargándola como un idiota para hablar con tus amigos así, lo cual me suena más a campaña de promoción por lo fuerte que es y que nadie se atrevió a distribuirla, pero bueno. Si te gustan las películas de falso documental funcionales, esta puede que te guste. Como mencioné, no está nada mal y cumple con aterrar al espectador sobre todo con los últimos minutos. De mi parte esto ha sido todo, soy DF1 y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!